Bueno, pues aquí enseño un poquito más de cerca esta cartera, el tarjetero. Como veis tiene la correa, va enganchado aquí. Se abre, se cierra perfectamente. Es de cierre, no tiene cierre más, sino este típico de botón. La zona para las tarjetas, zona para bolígrafo, otra zona de tarjetas, un monedero, documentación y zona para otro tipo de documentación más grande. La tarjeta de bol de agradecimiento por parte de la marca y se cierra fácilmente. Como veis es de tamaño de una mano, sencillo, elegante y bueno, clásico, estándar, normalito.